Bien, vamos ahora a ver las reacciones de los familiares de una niña, señores, de apenas dos años de edad. Un lamentable hecho en donde esta infante murió luego de caer en una cubeta con agua. Ellos están perplejos, no se explican cómo aconteció esta situación, en qué momento se descuidaron, pero es una situación que todos lamentamos. La mamá de la niña la bañó y la llevó a la habitación, le puso el pamper y se quedan en la habitación ahí, pero la niña parece que se le fue a la salita donde ella dejó el cubo con el agua y el traje de bañito que ella tenía y parece que la niña intentó sacar el traje de bañito y se fue de cabeza. Ya cuando ella salió era tarde.